Bueno, la niña salió muy bien, gracias al Señor. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Versículo 4, Pero Dios, que rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia, gracias Señor Jesús por este momento, gracias Señor por permitirnos estar en tu casa, gracias por cada uno de mis hermanos Señor, los cuales con tu Espíritu Santo Señor, fueron ministrados y traídos a este lugar, pido tu unción Señor, sobre tu pueblo y sobre mi vida, háblanos Señor, oh Señor de la gloria, que tu Santo Espíritu nos redalguya, que tu Santo Espíritu Señor, toque las almas en esta noche Señor, y traiga a nosotros esa convicción, y esa bendición que tenemos, de la gracia y la salvación, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Me le baja tantito al micrófono? Bendito Dios, la gracia y la salvación, amén. ¿Qué le parece? La gracia y la salvación, yo no sé si hay alguien acá, que es salvo, amén, amén, gloria a Dios, y a usted quiere dar la autoridad, decir que es salvo, amén, el Espíritu Santo, que muera en usted, aleluya. Muy bien, mi querido hermano, el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios, y les escribe acerca de esta preciosa carta, mi querido hermano, vea para acá adelante, vea para acá, de esta preciosa carta, que le escribe, y que yo quiero, mi querido hermano, que en esta noche, nosotros tengamos presente, la gracia del Señor, y la salvación de nuestro Dios. Y hermano, mire, cuando usted, ¿qué le pareciera? Imagínese si, uno una pregunta, si usted fuera un millonario, si usted tuviera mucha plata, ¿viviría como pobre? No, le estoy preguntando, si usted tuviera mucha plata, ¿viviría como pobre? Quizá ni nos hablaran nosotros, quizá ni nos hablaran, ¿no es cierto? Si usted tuviera mucha plata, yo me imagino que, que quizá no tuviera el carro que anda, que quizá no viviera en la casa que vive, que quizá no trabajara, porque varios de ustedes, ni tienen plata, y no trabajan, ya el día que usted tuviera, ¿no es cierto? Entonces, si usted tuviera mucha plata, viviría como rico, ¿no es cierto? Quizá usted no viviría por estos, por estos lugares, quizá usted viviría, viviría allá por, por esos lugares especiales, a mí, que hasta los nombres son difíciles de decir. ¿Dónde? No, yo creo que hay mucha gente de plata. Entonces, viviría por esos rumos, ¿no es cierto? Ahora, eso solo fue un ejemplo, un poco tonto, pero un ejemplo nomás, a lo que ahora voy a decir. ¿Cómo vive usted? ¿Como salvo, o como una persona que no es salva? Porque esa es la situación. Esa es la situación, mi querido hermano, a usted el Señor lo ha salvado. Usted tiene la salvación con usted, porque la Biblia dice, que en el momento que creímos, fuimos salvos por el Señor. Pero ¿saben cuál es la situación? Que muchas veces, vivimos como que no tuviéramos la salvación. Mi querido hermano, mi pastor en El Salvador decía lo siguiente, y yo se lo copié, saquen el provecho a la salvación. Sáquen el provecho a la salvación. Sáquen el provecho a la salvación, hermano. Tiene la salvación con usted. Sáquen el provecho, viva como una persona, viva como lo que es, una persona salva. Viva como una persona, como lo que es, una persona libre. Viva como lo que es, un hijo de Dios, aleluya, pues viva como un hijo de Dios. Mi querido hermano, pero muchas veces, dice la Biblia, hay muchos que siendo ricos, son pobres. Y otros siendo pobres, son ricos, aleluya. Porque quizá no tenemos un peso en la bolsa, pero tenemos a Cristo en el corazón. Somos ricos en Cristo, aleluya. Pero muchas veces, hermano, nosotros tenemos todas las riquezas espirituales, tenemos el poder de Dios. dígame quién sin la autoridad de Cristo puede ir a orar por un enfermo y el Señor lo sale. ¿Quién sin la autoridad de Cristo puede ir a orar por un endemoniado y el Señor lo liberte? ¿Quién sin la autoridad de Cristo puede hablar con una persona que está a punto de suicidarse y poder llegar al alma? Porque hablar podemos hablar mucho, aconsejar puede mucho, pero llegar al alma, llegar al espíritu, llegar a lo profundo de esa persona y cambiar su manera de pensar. ¿Quién lo puede hacer? Si no solamente aquellos que tienen el espíritu del Señor, aquellos que son santos, aleluya, aquellos que quizá no poseen una mansión, que quizá no poseen algo terrenal, algo grande, pero poseen o tienen el poder de Jesús en su vida. Tienen la salvación con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces venimos incluso a la iglesia, aburridos, enojados, todo va empezando el año y usted ya está de amargado. Pérez y al menos que llegue ahí por junio, julio, favorita goces hermano, porque usted no tiene mi problema, pero usted es salvo. Yo quiero que piense en eso, usted es salvo. Usted es hijo de Dios, aleluya. Usted es heredero y coherero con Cristo. Usted va para el cielo. Usted tiene una mansión en el cielo. A usted ya le dieron un nombre nuevo, aleluya. A usted le va a dar un nombre glorificado, aleluya. Pero créalo. Créalo, no solo, que bien que aplaude, gloria a Dios, porque lo confirma, pero créalo. Levante la cabeza, viva como un salvo, aleluya. Usted es un hijo de Dios. Dios lo ha salvado. De eso habla el apóstol Pablo, en esta escritura. La Biblia dice, y él los dio vida. Y él los dio vida, porque déjeme decirle algo, sin Cristo no hay vida. No digo prosperidad, porque hay cientos de miles de personas prósperas, sin Cristo. Y no hay nada que ver con la riqueza, porque hay cientos de miles de personas también, que son prósperas y vienen a Cristo. son doblemente ricos, porque Dios lo sabe decir económicamente, pero también son salvos. Son doblemente benditos, aleluya. La Biblia dice que él nos dio vida. Sin Cristo no hay vida, mi querido hermano. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo podemos tenerlo todos, pero si Cristo no está en nuestro corazón, lo primero que no hay es esperanza. Porque cuando usted está pasando una situación, usted va donde el hombre, va donde la familia, está bien. Pero hay ciertas situaciones que nadie te puede ayudar. Nadie. Nadie le puede ayudar. Pero el que tiene a Jesucristo tiene esperanza. El que tiene a Jesucristo tiene confianza. El que es salvo dice, yo soy salvo, voy para el cielo. Esta situación que tengo no es nada. Si yo soy hijo de Dios, hombre, ¿cómo me va a derrotar esta situación? ¿Cómo voy a andar con la cabeza abajo? ¿Cómo me voy a declarar vencido o derrotado al comienzo del 2020? Si Cristo está conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice, y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. O sea que vivos o muertos siempre ganamos. Porque somos salvos. Porque somos del reino. Porque somos de Jesús. Aleluya. Porque nos compró. Él os dio vida. Él os dio vida, dice la palabra. palabra a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos. Verdaderamente antes de venir a Cristo, ustedes dirán, pero yo no estaba muerto. Yo estaba de lo mejor, estaba haciendo cosas malas, pero muerto no estaba. Pero esto no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual. La persona está viva, pero su espíritu está contristado, su espíritu está como muerto. Aleluya. Porque vive y a la vez no vive. Pero el cristiano vive y tiene doble vida. Aleluya. No doble vida porque se maneja, doble vida, no. Tiene la vida, la vida física y tiene la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, cuando estabais muertos, pero usted ya no está muerto porque a usted, Aleluya, Cristo le dio vida. Aleluya. Y no hablo de la vida física, porque si hablamos de la vida física, todo el mundo que se mueve está vivo, alabado sea el Señor. Pero hablamos de la vida espiritual. No teníamos la vida eterna, pero la Biblia dice, aquel que cree, tiene vida eterna. Aleluya. Y ahora tenemos vida eterna. Y cómo puede llegar usted todo decaído, pues. Si de eso estamos hablando, usted tiene vida eterna. Aleluya. Usted no necesita ser millonario y usted no va a ir a la luna ni a Marte. Como dice el salvadoreño y gloria a Dios, ¿verdad? Al fin los salvadoreños pudimos sacar algo regular. ¿Por qué hablo mareros? Amén. Hay un muchacho salvadoreño que va a ir a Marte, creo. ¿Verdad? En la luna todos los salvadoreños pasamos. Pero este va a ir a Marte. A Marte no. Va a ir a Marte. Gloria a Dios. Pero usted no va a ir a Marte. Usted no va a ir a la luna. Usted va a ir al tercer cielo. A una ciudad muy arquitecto. Es Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios le ha preparado a ustedes. Él nos dio vida cuando estabas muertos. En vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué delito? ¿Quién es el que comete delito? Un delincuente, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Primeramente dice en nuestros delitos. ¿Sabe por qué dice delito? ¿Qué es un delito? Un delito es violar la ley. ¿No es cierto? ¿Sabe por qué la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos? Porque nosotros violábamos la ley de Dios todos los días. Aleluya. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos. Porque andábamos violando la ley del Señor. Todos los días rompíamos. Nosotros no rompíamos diez mandamientos. Nosotros rompíamos los seiscientos y pico que tienen los judíos. Para ser exactos. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos. Pero ¿sabe qué? Dios se proveyó un abogado de personas. Por eso la Biblia dice pero si hay pecado para los que hay pecado dice abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el dador de la vida. El abogado tenemos el triste. hermano porque vamos a estar tristes entonces pues si a usted no entristece el pecado ahora acérquese a ese abogado supremo excelente alabado sea el Señor pídale perdón y su sangre dice la Biblia nos limpia de toda maldad y ya no vamos a ser más un delincuente sino que vamos a ser hijos de luz dice la palabra. Dice que nos dio vida cuando éramos delincuentes dice porque violábamos la ley de Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros ¿qué? pecados dos cosas primero en nuestro delito y luego estábamos muertos ¿en qué? en nuestros pecados yo no sé ¿hay algún pecador aquí? ¿hay algún pecador acá? no que si hay algún pecador no le agregue ¿hay algún pecador acá? para orar por usted que ven aquí al altar para que se arrepienta porque nosotros éramos pecadores pero el día que aceptamos a Jesucristo óigase bien esto porque ese verso dice que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado en nuestro delito pero un día abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo vino a mi vida yo era un pecador porque la gente de ahí se agarra no, si todos somos pecadores no te preocupes por lo que has hecho porque pecadores todos somos no, yo era un pecador ahora yo no soy un pecador porque si yo sigo siendo un pecador ¿de qué me rescató Dios entonces pues? ¿de qué me perdonó Dios entonces? o sea ¿cuál es el cambio en mi vida? yo era un pecador ¿por qué? porque era un delincuente violaba la ley de Dios estaba muerto aleluya en mi pecado pero Cristo vino me dio vida yo era un pecador ya no lo soy más amén ah pastor usted es un perfecto un perfecto plátano porque siempre fallamos pero no deliberadamente amén amén ¿me entendió? antes usted usted se iba para el deli cerveza tras cerveza y ahora ¿qué hace? y ahí pues ponía la botella ahí y no se la quitaba porque ya sabía que usted aparte de bolo era gadrón se tomaba diez y le decía que llevaba dos por eso le dejaban los espaces ahí no señor mire eso yo y hago usted su rumbo ¿verdad? y no le daba vergüenza ¿verdad? por el contrario llegaba llegaba su amigo que era cristiano y que le decía a usted veniste hombre veniste allá en el salvador hay una palabra venía a chupar conmigo venía a tomar conmigo hombre tranquilo si el pastor también se las toma si yo le he visto pues yo no sé cómo sabe no le daba vergüenza ¿verdad? y ahora ahora molera yo es pena a usted hermano Emilio que lo vieran ¿quién hace eso? el Espíritu Santo antes de los de la rebelcígaria y delante de todo y hasta le echaba el humo al que estaba en la parte ya está con vestido usted sacaba el ruedita con la zona y hasta con una flecha y hasta el nombre y ahora hay veces que usted en medio es que se le hagan una expresión que no me haya oído la hermana tenchita porque es chismosa que la vieja me lo va a decir el pastor ¿quién le ha hecho eso? el Espíritu Santo de Dios nos dio a vida yo era un pecador porque pecaba deliberadamente y no me importaba y decía en mi vida ahora ya no soy un pecador aleluya le fallamos a Dios la vida dice que no hay quien peque el que no peca porque por vista peca porque habla peca porque oye peca porque codicia peca pero no lo hacemos deliberadamente e inmediatamente cuando sabemos que hemos transgredido la ley de Dios vamos y nos arrepentimos ¿amén? no lo hacemos ¿por qué? porque el Señor nos sacó nos dio vida ustedes eran pecadores cuando vino a Cristo Cristo lo salvó lo limpió lo perdonó y ahora seguimos hablando que es Cristo aleluya nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados la vida de Cristo en nosotros ¿qué hace ahora en nosotros? quebrantarnos cuando transgredimos la ley de Dios ¿no? ¿cómo se siente usted cuando sabe que le ha fallado a Dios? ¿se siente chévere? mire si a usted si cuando le falla a Dios transgrede la ley del Señor ¿usted se siente tranquilo? ¿yo qué a usted pasará? voy a levantar pero si si usted siente siente algo que dice ¿cómo pude hacer eso? si yo soy cristiano hombre es porque el Espíritu Santo lo redargulle porque usted tiene vida versículo 2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad en el aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿ve que ya no es su pecador? leyó el versículo 2 y no ya está adelante dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo ¿dónde va Vicente? el salmo 1 no se lo sabe exacto pero ahora ¿qué? ahora ¿qué dice la Biblia? dice que en los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que mueren los hijos de desobediencia o sea que la palabra del Señor nos llama y nos dice que antes de venir a Cristo estábamos en desobediencia estábamos en completa rebeldía delante de Dios ¿sabe usted cuando la persona dice no, no, no yo no yo no porque esa cosa es serio hombre ¿sabe? la persona la persona dice no, pero lo que pasa es que yo no quiero fallarle a Dios oye, pero si tú ya le estás fallando a Dios no sé si me doy a explicar la persona dice no, no, no yo no quiero nada de eso a la religión porque esa cosa es seria y se ve hasta que como que respetan como que quieren respetar no, esa cosa es seria yo no quiero jugar con eso yo soy el diablo dicen uno y todo el mundo lo sabe si se lo sabe yo soy el diablo yo tranquilo yo toda esa cosa pero es que el asunto el asunto es que ya estamos transgrediendo la ley de Dios que ya estamos faltando a la ley de Dios la gente dice no, yo yo no me meto con Jesús porque no quiero fallarle pero es que ya le estamos fallando y dice la Biblia que nosotros estábamos en la misma oposición hermano no se si estoy siendo presidio esta noche nosotros éramos hijos de desobediencia pero gracias a la misericordia de Cristo nos ha salvado y ahora usted dice gloria a Dios y ahora usted dice aleluya y ahora yo le pregunté a él nos salvo acá amén dijeron todos pero eso no lo hizo usted eso lo hizo el Señor pero ahora usted se da cuenta mi querido hermano según la santa palabra del Señor que hay personas que necesitan saber que Cristo les ama saber que no importa que delito hayan cometido saber que no importa que pecado hayan cometido en que pecado esté Jesucristo se los perdona aleluya y los salva porque los ama dice que antes nosotros también éramos hijos de desobediencia versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne dice la palabra del Señor que al igual como dice en el verso anterior que al igual que los hijos de desobediencia mire para acá adelante por favor dice que también nosotros vivíamos en otros tiempos igual siguiendo el que los deseos de la carne pero dice la segunda parte a bien haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos y éramos por naturaleza hijo de ira lo mismo que los demás que tremendo que tremendo está esa situación porque en el versículo anterior la Biblia dice que éramos hijos de desobediencia pero ahora la palabra del Señor dice que también éramos hijos de ira y sabe que significa eso que el juicio de Dios estaba sobre nuestras cabezas que el castigo de Dios estaba sobre nosotros y sabe por qué razón porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero gloria a Dios que el verso no terminó ahí sino que continúa y dice más la dádiva de Dios en Cristo Jesús en vida eterna éramos hijos de desobediencia el Señor nos salvó éramos hijos de ira el juicio de Dios estaba sobre nosotros el Señor nos salvó mi querido hermano ve por qué la necesidad de predicar ve por qué la necesidad de evangelizar ve por qué salimos a evangelizar cómo se va a salir el domingo a las 11 de la mañana ve por qué la necesidad de hablarle de Cristo a las almas porque en la misma condición se encuentra la persona que no tiene a Cristo y se encuentra mi querido hermano en esa condición porque quizá muchas veces no ha podido identificar que está violando que está agrediendo la ley del Señor pero que hay un abogado defensor aleluya y nos vamos acercando y el versículo 4 dice pero Dios que lindo es el Señor no dice pero el pastor de tu iglesia no dice pero el sacerdote de tu iglesia no dice pero tu iglesia no dice pero tu denominación la Biblia dice pero Dios que es rico ¿en qué es rico? en misericordia ¿es digno que le alabemos? ¿será que le damos un aplauso a Dios por esa misericordia? cuando la Biblia dice que Dios sea rico en misericordia mi hermano mi hermana mi amigo lo que está diciendo la palabra del Señor es que hay tanta misericordia para ti hay tanta misericordia para ti hay tanta misericordia para usted para usted y para mí aleluya dice la Biblia que libro de los Salmos que la misericordia del Señor es tan grande es tan inmensa como el de la tierra al cielo aleluya así es la misericordia de Dios pero Dios que es rico en misericordia esa palabra mi querido hermano que dice que es rico significa que a Él nunca se le va a acabar esa misericordia aleluya que cada vez que nosotros lleguemos a Él que cada vez que nosotros nos acerquemos a Él la misma misericordia va a estar para cada uno de todos nosotros para cada uno de los que escuchan este mensaje aleluya no importa la condición que se encuentre el Señor tiene misericordia dice pero Dios que es rico en misericordia y oiga porque es rico en misericordia hermano sabe cuál es el fundamento sabe cuál es el fundamento de nuestra fe sabe cuál es el fundamento de nuestra fe el amor porque de tal manera amó Dios al mundo de tal manera Dios lo amó a usted aleluya quizás a usted no hay nadie que lo ama quizás a usted ni la mujer lo ama hay varias hermanas que se ríen quizás usted ni su esposo lo ama quizás sus padres no lo aman quizás sus hijos no lo aman quizás quizás usted nadie lo ama pero hay un Dios ahí arriba en los cielos aleluya que esta noche quiere estar en tu corazón que Él sí te ama el Señor sí te ama muchas veces la gente nos ama por lo que somos y muchas veces la gente nos desprecia por lo que somos más Cristo nos ama por lo que somos aleluya así nosotros seamos despreciables así nosotros no seamos el patín los veo así nosotros seamos pecadores así nosotros estemos en lo peor el Señor nos ama ese es el fundamento de nuestra fe porque de tal manera hago Dios al mundo de tal manera hago Dios a la humanidad alabado sea el nombre del Señor yo no sé si usted se siente contento yo no le estoy diciendo que yo lo amo eso es así yo no le estoy diciendo que su familia lo ama ustedes lo saben mejor que es así yo no le estoy diciendo que la iglesia lo ama claro que lo amo pero yo le estoy diciendo que Dios lo ama yo le estoy diciendo que Dios lo ama yo le estoy diciendo que Dios lo ama que Dios lo ama Él lo ama aleluya así va a seguir deprimido así va a seguir triste así se va a seguir sintiendo la víctima así se va a seguir sintiendo la madre soltera abandonada así se va a seguir sintiendo el hombre solo así se va a seguir sintiendo la persona repudiada si le estoy diciendo que Cristo le ama la Biblia dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó alabado sea Dios quien puede hacer eso hermano amarnos sin condición usted cree que en la cruz el Señor no sabía las firmitas por las que estaba Él muriendo merece usted una firma bien delicada no es cierto pero aún así Dios nos amó el Señor no dice que nos va a amar muchas veces en la relación de la pareja que dice la pareja bueno ganarte mi amor a que vaya a regresar y que la des parte ganarte mi amor el Señor no dice eso el Señor dice yo te amo el más yo te amé antes que tú me amaras tú estás aquí tú todavía estás estás con el corazón duro tú todavía dices no no quiero nada con Jesús todavía pero yo dice el Señor te amo ese es el Señor que tenemos Él nos ama así como ustedes el Señor lo ama dice Dios que rico por su grande amor con que nos amó el Señor no lo amó a usted cuando usted vino a su camino el Señor lo amó a usted desde que nació la madre cuando recibe su hijo no es cierto la mamá lo ama la mamá lo ama desde que se da cuenta que está embarazada y llega contenta a la casa ay mi amor y una nueva frase que ha salido media rara estamos embarazados calmarte vos yo gordo es que siempre está embarazada ahora la suave o sea una frase que hay media rara estamos ya la platicaba con alguien ahora y me decía no y estuvimos a punto de embarazarnos fulano y yo que feo dije yo que feo está feo eso dije yo imagínense los dos embarazados está feo esa cosa la madre desde que se da cuenta verdad y que hace la madre comienza a soñar si es niño le voy a poner le voy a como le pongo si es niño como le pongo y la madre dice ah le voy a poner el nombre de mi primer novio dice y uno de bruto bien contento ¿cuál es que le lleva al niño? jude ame ¿qué tío poniendo? a mí se recorre de la vida desgracias ¿no es cierto? y comienza a amarlo y le voy a comprar esto y le voy a dejar que hay yo le voy a hacer esto y yo ay Dios guarde cuando nace ¿verdad? y más si es el primero no hombre sin todas las miradas sobre el nene lo amó el niño no había nacido y ahora mamá lo amaba pues déjeme decirle algo que aunque ese amor es incomprensible y es grande el amor de Cristo sobrepasa a ello el amor de nuestro Dios sobrepasa a ello aleluya el amor de Dios para con nosotros es grande este 2020 acuérdate que viene a su Dios que te ama que te ama que te ama que te ama aleluya cuando se sienta cuando se sienta solo cuando se sienta gana de llorar dígale Señor quiero sentir tu abrazo porque a mí me dijeron que yo tengo un Dios que me ama yo quiero sentir ese amor en este momento le garantizo que el Espíritu Santo lo va a apachar en ese momento aleluya y lo va a sentir el amor del Padre en el versículo 5 la palabra vuelve a repetir aún estando nosotros muertos en nuestros pecados eso ya lo había repetido pero en el 4 dice que él dice que en rico en misericordia por su grande amor que aún o sea que a pesar de lo que somos a pesar de lo que éramos es correcto a pesar de lo que éramos él nos amó y aún así a pesar que quizás en 2019 hubieron muchas cosas en las cuales nosotros le fallamos a Dios pero el Señor nos sigue amando dice la Biblia aún estando muertos en nuestros delitos y pecados y vuelve a decir nos dio vida juntamente con Cristo y para poder explicar el pensamiento el apóstol Pablo tuvo que agregar diciendo por gracia sois salvos porque es incomprensible es incomprensible que alguien pueda amar tanto a un marihuanero a un drogadicto a una persona que ya no se encuentre la pena para seguirse inyectando es imposible comprender el amor de este Padre celestial que puede sacar a una ramera de ese lugar y ponerle en un púlpito a predicar y a decir que hay un Padre que le ama a pesar de lo que somos no hay forma de explicar el amor de Dios de poder salvar y amar a esos blasfemos a esas personas que han blasfemado el nombre del Señor que han ultrajado el nombre de Dios que han vivido en vida licenciosa perdida no hay forma de explicarlo entonces el apóstol Pablo puso ahí por gracia Dios no nos salvó porque lo merecemos no nos salvó porque somos bonitos porque somos inteligentes Dios nos salvó por su gracia porque Cristo le hagan que nadie le diga lo contrario quizás algún día usted va a decir yo soy salvo por la gracia de Dios y el que le va a decir vos que salvo vas a hacer es porque la persona no comprende no entiende aleluya no entiende la gracia el amor del Padre aleluya por eso es que la gente no comprende cuando los sentenciados apenas de muerte están a punto de ir a que les inyecten el sentenciado ahí ya amarrado con los ahí en la camilla el doctor ya agarrándonos los líquidos a punto de inyectar inyectarle y le dicen de sus últimas palabras fue un violador fue un asesino fue un ladrón ultrajó a una familia dejó llorando a muchos por eso es que la gente no puede entender cuando esta persona dice pido perdón y me siento en paz porque voy a mi moral eterna con mi Padre celestial y la gente desde la silla grita y comienzan a insultarlo como te atreves a mencionar el nombre de Dios y ha destruido nuestra familia obviamente esa persona está destruida está sensible nadie lo entiende pero aunque usted no lo entienda ni lo comprenda Cristo está esperando a ese hombre allá en el cielo para darte la mano Cristo lo está esperando al amado es el Señor la gente no puede entender eso la gente no entiende como es el ladrón en la cruz el Señor lo salvó si en toda su vida había sido un malhechón un delincuente pero agarró la llave ahí en la cruz y aquel hombre dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ay Dios santo si la iglesia de Cristo siguiera los pasos de nuestro maestro de nuestro Señor estando en la estando estando en la estando en la estando en la cruz estando a minutos de morir y todavía sigue destilando amor todavía sigue derramando misericordia todavía sigue mostrando su amor en la cruz a punto de morir y todavía sigue justificando y todavía sigue perdonando ese es el Dios que tenemos un Dios incomprestible que ama al mundo y ahí en la cruz el Señor le dice hoy mismo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso alabado sea el Señor si la iglesia fuera como nuestro Señor ganando almas aún en la en la aún en la en la frontera de la muerte estaba ganando alma estaba ganando alma un alma ahí triunfante murió nuestro Señor alabado sea su nombre oh amada iglesia de Cristo ese es el don que nosotros tenemos ese es el don que Cristo nos dio a la cruz del Calvario nos ha dado un poder terrible nos ha dado el poder aleluya y el ministerio de la reconciliación alabado sea el nombre del Señor ¿sabe qué? por el mundo anda Satanás el diablo con una jeringa grande infectando a toda la humanidad pero también por el mundo andan cientos y aguántese no se que esté durmiendo ya voy a terminar párese si quiere también así por el mundo andan cientos de personas aleluya con otra jeringa inyectando la sangre de Cristo aleluya para que todo aquel que lo quiera no se pierda tenemos el ministerio de la reconciliación tenemos el poder ¿sabe qué le dijo Jesús a Pedro si no me equivoco o a los discípulos ¿sabe qué le dijo? a quien le perdonades los pecados le van a ser perdonados aleluya hay personas que tienen miedo a predicar eso ¿verdad? porque hay una iglesia que lo hace ¿verdad? hay unos hombres que lo hacen por allá pero no es ese el significado el significado no es que yo le voy a perdonar los pecados a usted el significado es que Cristo me ha dado el poder para yo presentarlo a usted y cuando digo yo no me refiero solo a mi persona a usted para que usted presente a su amigo a su compañero de trabajo a su vecino a su familiar delante del Señor aleluya y le puedan ser perdonados sus pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario imagínese hermano el poder que tenemos y usted todavía está ahí todo todo ya lleva un medio hora predicando y no lo hago arreglar no lo hago meterse no lo hago comprender hermano que usted no es cualquier cosa usted es un hijo de Dios le ha dado y comprado con la sangre la Biblia dice y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo sabe que dice el capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo usted mira a su hermanito ahí sentado a la par suya quizás ustedes saben que trabaja como vive pero sabe a donde nos mira Dios a usted lo mira allá en el cielo dice que ya nos mira en lugares celestiales porque nosotros vamos para el cielo y yo no sé si usted está preparando para irse si está preparando para quedarse yo le dejo el carro para que lo siga pagando ahí se lo dejo se lo regalo para que se vaya a dar una vuelta con el anticristo pero nosotros nos estamos preparando para irnos dice la Biblia que Dios ya nos mira en el cielo ay eluya sabe como es esto como cuando todos van de los de la academia verdad a pasar el último examen para graduarse y mientras le dan el examen a la persona verdad y comienza la persona a a a contestar pregunta por pregunta pero mientras él está contestando en el salón en el salón ya hay globos en el salón en toda la auditoria está preparado ya el restaurante ya mandó ya hizo el delivery de la comida métese lo que estoy hablando las mesas están están puestas todo está preparado ya están primero segundo tercer lugar ya hay diplomas que tienen su nombre ahí fulano de tal graduado de doctor de licenciado de abogado de lo que sea ahí todo está listo pero usted todavía está haciéndole el salón usted todavía está solamente y 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 por estar pensando y yo pasarlo pero ya ya el profe el maestro da por por hecho que usted ya con la nota que lleva y uno que le regale pues ya se vuelve todo está listo pero usted está sufriendo me contaba alguien no hombre si mire le contaba le voy a contar este secreto o me contaba alguien lo siguiente no ok así era cuando nosotros íbamos a la escuela verdad aquí no se ve la mano y se ve que la hermana siempre ha sido así a la pierna y la sangre todavía hermano y se ve la cuatro ay la picha ¿sabe a donde se escribía la respuesta? en la pierna y yo le decía dame la cuatro para el que entendió entendió la cinco y como pues si tenía que agarrarte y para acá va la seis no la persona me enseñó no estoy comiando entonces pero se ha notado en la pierna es que esta hermana Sandra saca del espíritu mi hermano y en verdad no ¿sabe que me contaron ahora? mira me dice alguien mira me dice fíjate que fulana fulana me habló ajá y eso le digo no me estaban en pleno examen imagínense para colmo va a ser médico va a matar a los pacientes dice que le habló mira fíjate que tengo este examen y la otra en mi letra mandamelo mandamelo no hombre por mensaje le estaban mandando la respuesta entonces se entendió y el chévere la otra pasando el examen copiando la respuesta por teléfono ¿verdad? pero a lo que quería llegar yo que uno está sufriendo ¿verdad? ¿cuánto alguna vez fueron a la escuela? y aún así hermano pero bueno entonces y si uno si uno que uno ¿cómo sufre en los exámenes? ¿o no? usted era el chivo porque siempre hay un chivo en la clase hay uno que llega bueno le voy a dar todos los exámenes y la ¿pedrito? sí maestro porque es el el nerd ¿cómo se dice? el nerd ¿verdad? yo no era el nerd yo era el elo ¿pedrito? se me viene para acá mi hijo para mi pupitre porque la maestra sabía que ese pedrito yo no agarraba el examen y con los ojos escribía la respuesta y el condenado ya terminé maestra cinco minutos después y yo ni el nombre le había puesto al examen no me había acordado con el hermano y uno está sufriendo ¿verdad? pero pero y el auditorio todo está preparado para la fiesta así estamos nosotros sufriendo con pruebas con tribulaciones ay señor ¿será que la haré padre? mira hay veces me viene la debilidad padre hay veces me viene el decalmiento padre y el señor dice yo ya te tengo un tron si este tron esta silla ya tiene tu nombre aquí dice Sandra aquí dice Freddy aquí dice Alfredo aquí dice Pedro aquí dice Plano Sultano venganos tiene tu nombre la biblia la biblia dice dice bendito en Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales la fiesta está preparada para usted vamos aguante un poco más porque va a tirar la toalla ahora vamos adelante ya hay diploma ahí con su nombre aleluya ya están ahí unos regalos que tienen su nombre ya hay una corona que tiene su nombre por eso Apocalipsis dice cuida que nadie tome tu corona alabado sea el Señor siete para mostrarnos en los siglos venideros la abundante abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo cuando lleguemos al cielo hermano cuando yo estudiaba nunca había estudiado este capítulo no dije leído dije estudiado amén cuando lo estudiaba estudiaba me di cuenta de algo si usted cree que allá usted no va a conocer no allá usted va a conocer a su hermano y sabe sabe que me di cuenta en Efesios lea todo el capítulo no ahora lea en su casa mañana pues yo digo noche usted va a llegar a orar dos horas lea lo mañana este este mi querido hermano sabe que me di cuenta lo que dice Efesios que allá hay el cielo aleluya le voy a decir hermano Alberto gloria a nuestro Dios que estamos aquí o sea que en el mismo cielo no vamos a dejar de darle gloria a Dios vamos a saber aleluya que fue su amor que fue su misericordia que nos va a tener ahí en los lugares celestiales vamos hermano vamos adelante versículo 8 y aquí está la crema porque por gracia soy salvo por medio de la fe no necesita usted hacer nada es la gracia es el amor es lo que hemos estado hablando y esto dice la última parte del versículo no es don de vosotros y esto y esto dice 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 en el versículo que estamos 8 y esto no de vosotros pues es don de Dios la salvación es un regalo de Dios nada no tiene que hacer nada si son mala persona no te vas a salvar no piensa que no tenés que ser buena persona para salvarte no y ahorita le voy a hablar de eso no no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos es que Cristo nos salvó por su gracia y por su amor no hay nada muchas veces la gente dice no es que hermano no creo que salve porque mire yo no lo veo tan yo no creo que yo no lo veo tan bueno como que si a lo murió si porque la gente dice no yo no creo que y andamos juzgando no la hermana glenda creo que tal vez se salva ahí tal vez por haberse casado con ese papuche y andamos y andamos y andamos andamos y usted no se tope mucho a mi esposa y andamos ahí así está con la mano díganse díganse de esta manera la enojada le va a ganar este querido hermano dice la biblia que somos salvos por gracia no se puede hacer nada no se puede hacer no esa no es salvo porque esa usa tal cosa usa aquello se hace esto ese aquí ese allá andamos juzgando por lo exterior o sea andamos juzgando por cosas que no tienen que ver nada con la salvación la biblia dice ustedes son salvos por gracia hombre por eso aquí no comenzamos aquí nunca usted va bueno al menos no ha oído una predicación que se vaya por la rama nosotros nos vamos directamente al tronco somos salvos por la gracia más nada menos nada muchas veces tiene que ser condenado si hacer esto pierde la salvación si hacer esto pierde la salvación hay un montón de gente que como que tuviera ganas de que la gente se condenara si hombre no hombre usted es salvo por gracia dice que esto no es de ustedes este es un regalo de Dios y cuando dice que nos salvó por gracia es que no nos salvó por lo que éramos nos salvó por lo que Él es Él es un Dios grande Él es un Dios poderoso Él no tiene el problema de agarrar una vasija entregarla contra el suelo y hacer la vasija que Él quiere como Él quiere porque Él es Dios por eso usted tiene que tener paciencia con hermanos ya sea de la congregación o de otras congregaciones paciencia porque hay mucha gente que está en proceso usted no es Dios Dios está haciendo la obra la salvación no depende de nosotros ni del paciente gloria a Dios que no depende de ningún pastor estaríamos todos bien regados la salvación es de Dios por eso el verso 9 dice no por obras no por obras hay que ser el hermano mulano Él sí se va a salvar porque Él es un santo Él es bueno como dijo el hermano el regalón sí tiene como cuatro mujeres bien regalón el hermano Él es aquí Él es allá no la Biblia dice que no es por obras no es por obras nadie se salva por obras pastor no aguanteme porque porque aquí Pablo acompaña también a Santiago pero en el versículo 9 estamos y dice no por obras para que sólo Jesucristo se lleve la gloria no por obras para que sólo Cristo se lleve la gloria en Romanos capítulo 5 versículo 1 se lo voy a leer rapidito miren Romanos capítulo 5 y verso 1 la palabra del Señor dice así justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe ¿a qué? a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios la salvación no tiene nada que ver con nosotros la salvación tiene que ver con Jesucristo también mi amado hermano si nosotros podemos observar en el capítulo 11 de Romanos y verso 6 se lo leo rapidito miren como dice así por la gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por la sobra ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra o nos salvamos por la sobra o nos salvamos por la gracia pero no nos podemos salvar por la gracia haciendo obras no somos salvos por la gracia nada más ahora usted me dirá ah bueno pastor si somos salvos con la gracia si ya somos salvos entonces puedo hacer como quiera porque ahí no ha terminado la cita el versículo 9 dice no por obras para que nadie se lo ríe versículo 10 porque somos hechuras suyas lea la otra parte está el verso ahí en la pantalla como dice está o no está no no me dice el de la cámara crea el de la computadora porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para que está ahí o no está es que hermano es que sacase del facebook ¿verdad? se mete el facebook con nada otra vez la tontera crea crea no sobró 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 siga tranquilo de esta manera aprovecha ahorita que la cipota está bien concentrada de la predicción porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales preparó Dios de antemano para que anduviese monedas entienda esto no somos salvos por las obras escúcheme esto ahorita ya dos minutos y lo pongo usted no se va a salvar por las obras entonces usted me dirá entonces puedo hacer lo que quiera y portarme como yo quiera y aquí como por las obras no me voy a salvar no entienda usted no puede ser salvo por las obras pero sus obras escuche ponle atención aquí adelante sus obras dan fe que usted es salvo entendió el asunto usted no se va a salvar por hacer buenas obras usted hace buenas obras porque es salvo usted no hace buenas obras para salvarse porque ya es salvo usted hace buenas obras porque Cristo lo salvó y las obras que usted hace dan fe que usted es salvo porque Jesús dijo y por sus obras o frutos los conocen entonces no sé si entendió el asunto usted no puede hacer obras para salvarse no tiene que hacer nada para salvarse más que creer y recibir a Cristo pero el efecto aleluya el efecto de tener a Cristo en el corazón nos hace dar frutos de arrepentimiento la palabra del Señor dice en Efesios 4 24 se lo leo rapidito mire como dice y vecinos y vecinos del nuevo hombre creado según Dios en justicia santidad de la verdad ok ahora ya tengo a Cristo ¿cuánto tienen a Cristo? ¿cuánto tienen a Cristo? vecinos el Señor dice ya te salvé ahora vístete del nuevo hombre creado según la justicia yo no soy justo escúcheme esto yo no soy justo para salvarme una vez salió aquí y pasó y dijo hay que ser bueno porque si no peligroso y no se salva es que yo no soy bueno para salvarme usted tiene que entender que no es por obra usted hace justicia no para salvarse usted hace justicia porque el príncipe el rey de la justicia reina en su corazón dice la Biblia vestido del nuevo hombre creado según la justicia que dice la santidad aquí dice verdad y santidad la gente dice mire usted tiene que ser santo así como lo yo no lo veo que usted sea santo yo creo que usted no es salvo yo no tengo que ser santo para ser salvo yo soy salvo y porque soy salvo soy santo no entiende no entiende hay varios que no dicen amén ni nada y bien bravos están viendo porque usted tiene que despojarse de ese viejo hombre dígame el que sea pues estamos hablando de su salvación pues o sea yo no soy justo porque quiero salvarme yo soy justo porque Cristo me justificó que feo si ya lo leímos la justicia de él se derramó en mí y ahora como yo soy salvo soy una persona justa ¿entendió? yo no soy justo para salvarme porque hay mucha gente justa y se está yendo al infierno y se va a ir al infierno y nada de repente yo soy santo hermano usted tiene que ser santo si no se va a condenar no, no yo soy santo porque soy salvo yo no soy santo para salvarme no la salvación trajo consigo la santidad a mi vida y lo último dice y verdad y en la verdad o de la verdad entonces ¿qué significa mi querido hermano? soy justo porque soy salvo no soy justo para salvarme soy santo porque soy salvo y ando en la verdad porque soy salvo la palabra del Señor mi querido hermano mire también dice dice algo precioso en el verso 24 dice vestido del nuevo hombre en el verso 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre en el 22 dice despojese del viejo y en el 24 dice y vísase del nuevo mi amado hermano en Cristo la palabra del Señor también nos dice en Juan perdón en Galatas capítulo 5.22 solo retrocedo dos páginas se lo leo 5.22 dice así más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas que dice no hay que es algo por gracia o por la ley por gracia el fruto del Espíritu es ¿quiere saber si usted quiere saber si usted es algo solo revisa sus frutos cuando yo leía esta palabra Dios me hablaba a mi y me identificaba dice la Biblia probaos si andáis si andáis en la verdad ¿qué le parece? como quien diga mira antes de salir de la casa proba el vehículo revisado que te va a alcanzar para ese viaje que no te va a dejar botado entonces el apóstol le dijo probaos si andáis en la verdad yo ruego a Dios que esta corta meditación haya traído primeramente a nosotros la convicción que somos salvos y que las obras que yo tengo que hacer es porque es el resultado de la salvación de Cristo en mi y lo segundo es también para probar y no hay ningún pecado en que si esta noche creemos que necesitamos decirle al Señor perdóname quiero vestirme del nuevo hombre este 2020 Padre nuestro que estás en el cielo te amo gracias